Si el mundo entendiera lo que tú entiendes Si el mundo sintiera como tú sientes La canción tendría en cada pecho su lugar Nadie sufriría en la vida por cantar ¿Qué causa tan grande? La de guardar versos y a versos Llevar las historias de unos cuantos kamikazes Que decidieron morir en la guitarra Y no sé hasta cuándo vamos a ser eternos Mientras tú nos sigas contando Un, dos, tres, por ti Y hay de ti si no Un, dos, tres, por ti Y hay de ti si no Y hay de ti si no Si no, si no, si no sigues soñando Un, dos, tres, por ti Si todo sintiera lo que tú sientes Cuando escuchas los cuentos de mis soledades Historias de besos, historias de dolor Susurros que salen de mi voz Nacen las canciones Con la suerte de las tortugas Que caminan sin querer morir Desde mi corazón al tuyo mar abierto Yo no sé hasta cuándo vamos a ser eternos Mientras tú nos sigas contando Un, dos, tres, por ti Y hay de ti si no Un, dos, tres, por ti Y hay de ti si no Y hay de ti si no, si no, si no Si no sigues soñando Un, dos, tres, por ti